Bienvenidos a la demostración de la evaluación personalizada del riesgo de ruptura de aneurismas aórticos abdominales. El adecuado tratamiento para un paciente depende grandemente de una correcta evaluación del riesgo de ruptura. La medición del diámetro es simple, pero sólo proporciona una vaga estimación del riesgo de ruptura. Una nueva tecnología permite llevar a cabo una evaluación mucho más personalizada. Esto da confianza y no requiere de exámenes adicionales. Las imágenes del aneurisma del paciente se utilizan para construir un modelo computacional con el que se calcula su riesgo de ruptura. El resultado, un informe de evaluación que muestra el mejor tratamiento de acuerdo a su específico riesgo de ruptura. Solicita a su médico mayor información acerca de esta evaluación de riesgo personalizada.